Amigos de la Jornada de Oriente, nos encontramos en este momento en la central de Abastos de la ciudad de Puebla, del municipio de Puebla. Bueno, pues después de que se ha desatado la inseguridad en este centro de comercio, podemos observar una serie de patrullas que se encuentran paradas. Esto lo han denunciado comerciantes de este centro de Abasto, el más grande del municipio, que lamentablemente las unidades que brindan seguridad en este punto en particular se encuentran detenidas. Algunas vemos que tienen llantas ponchadas y estas patrullas fueron donadas por la administración estatal para brindar la seguridad. Sin embargo, recientemente dejaron de utilizarse, en este momento están paradas, como pueden observarse, y esto lo han denunciado comerciantes que piden mayor seguridad, tanto a la autoridad municipal como a la autoridad estatal, después de los últimos hechos que se han registrado en este centro de Abasto. También han señalado que ha aumentado la inseguridad de manera significativa y bueno, pues esto puede verse y es latente dentro de este centro de comercio. Informo para la Jornada de Oriente, Efraín Núñez.